Hoy presentamos El camino mágico de la intuición Una obra de Florence Scovelstein Iniciemos Lección 1 La fe mágica de la intuición La oración es telefonear a Dios, la intuición es Dios telefoneándote a ti. La oración verdadera significa preparación. Habiendo hecho tus pedidos al suministro universal para cualquier cosa buena, actúa inmediatamente como si estuvieras esperando para recibirlo. Muestra una fe activa, de este modo impresionas la mente subconsciente con expectación. Había una señora que conocía la ley de la preparación y compró revistas caras para darse a ella misma el sentimiento de opulencia. Su intuición le dijo que comprara esas revistas. Una forma de cultivar la intuición es decirnos a nosotros mismos antes de dormir, en la mañana, sabré exactamente lo que tengo que hacer. Las ideas empezaran a llegar antes de que empieces a razonar. La oración es telefonear a Dios, la intuición es Dios telefoneándote a ti. La intuición proviene de la mente superconsciente, la cual está dentro de Dios. El subconsciente es ampliamente poder sin dirección. Aquello que sientes profundamente está impreso sobre el subconsciente y es llevado a cabo hasta el más pequeño detalle. El subconsciente es tu alma y tiene que ser restaurada. Imprime en el subconsciente las ideas perfectas de la mente superconsciente en lugar de dudas y miedos de la mente consciente. Haz esto repitiendo la siguiente afirmación, quédate quieto y mira el poder dentro de mí. A menudo, siguiendo la intuición, vas a por una cosa y consigues otra. Desde el superconsciente el reino de la intuición aquello que debas saber te será revelado. Vuélvete tranquilo y silencioso y recita las afirmaciones. No tienes necesidad del resentimiento, de la resistencia, del miedo, de la preocupación, de ninguna forma de lucha, etc. La situación que resientes será aniquilada. Quédate, quieto. Mantén tu equilibrio y el poder interior luchará tu batalla. La ira y el resentimiento nublan la visión y a menudo afectan a la vista, así como impide que sigas tus pistas intuitivas. Por ejemplo, te encuentras con una amiga en la calle y le dices alegremente, ¿Acaso no tenemos un clima maravilloso? Y ella te responde, sí, pero pareces un poco cansado. Entonces tú respondes con emoción, haciendo tu primer movimiento falso, ¡Oh, no! Nunca me he sentido más descansado en mi vida, a lo que ella replica, bueno, a lo mejor te ves mal porque tienes un sombrero impropio. Lleno de resentimiento, te apresuras a llegar a casa para mirarte al espejo para ver que está mal con el sombrero. Tienes un dolor en la parte de atrás del cuello, tu actitud mental causó una congestión en esa zona. De aquí viene la expresión, me diste un dolor en el cuello. Ahora estás preparado para contraer un resfriado o algo peor. Haz un llamamiento a la ley del perdón enseguida. Envía amor y buena voluntad a tu amiga y di, oh máximo poder, dame otra oportunidad, esta vez no discutiré. No me resistiré, seré amoroso y bondadoso. Ahora has neutralizado la congestión y los males siguientes. La próxima vez que te cites con tu amiga, estarás lleno de buena voluntad, y realmente no te importará si a ella le gusta o no tu sombrero. Tú dirás, qué lindo día. Y ella responderá, qué bien te ves, dónde compraste ese bonito sombrero. No hay respuesta emocional a la situación. Tú has terminado con ella, de otra forma, repetirías la misma situación una y otra vez. El equilibrio es la perla de gran precio. El juego de la vida es un juego de boomerangs. Cualquier cosa que envíes volverá a ti. Jesús dijo que tratásemos a los demás como queríamos ser tratados. No puedes herir a nadie sin herirte a ti mismo. Todos nosotros estamos vinculados por una misteriosa fuerza magnética. Aquello que envías fuera en forma de pensamiento o palabra a otro, rebota en ti mismo. Si una persona vive únicamente desde el plano mental, aquello que le ha de volver, o karma, tardará más tiempo. Si tú has desarrollado tu espiritualidad, todo aquello que tenga que volver a ti lo hará de forma muy rápida. Entre más sabes, más responsabilidad tienes. Así que aprende tus lecciones y sé exhaustivo con el largo camino de la experiencia. Envía buena voluntad a tu aparente enemigo y rodéate con una gran aura de protección. Tus enemigos son únicamente aquellos que moran en ti, tus creencias subconscientes. Si tú odias y resientes una situación, tú la tienes pegada a ti, por atraer aquello que temes o te disgusta. Cuando alguien ha sido injusto contigo, te has llenado de ira y resentimiento. No has podido perdonar a esa persona. El tiempo pasa y entonces otra persona hace lo mismo. Esto es debido a que tienes una imagen de injusticia grabada en tu subconsciente. La historia se repetirá a sí misma hasta pensar que estás maldito con mala fortuna e injusticia. Solo hay un camino para neutralizar esto. Ser absolutamente imperturbable por la injusticia y enviar buena voluntad a todos los involucrados. Afirma, mi buena voluntad es una fuerte torre a mi alrededor. Ahora convierto a todos mis enemigos en amigos. Toda inarmonía en armonía. Toda injusticia en justicia. Te asombrarás con el trabajo de la ley. Uno de mis estudiantes trajo armonía al caos en sus asuntos de negocio usando la declaración anterior. Así como los antiguos alquimistas tenían el poder de transmutar cualquier metal en oro, tú tienes el poder de transmutar cualquier maldad en bondad. Por lo tanto te digo que cualquier cosa que pidas en la oración, cree que ya lo has recibido y será tuyo. Marcos 11 y 24 Lección 2 La gratitud es la ley del crecimiento, y la queja es la ley del decrecimiento. La actitud material hacia el dinero es confiar en su salario, sus ingresos y sus inversiones, los cuales pueden encoger de la noche a la mañana. La actitud espiritual hacia el dinero es confiar en Dios para tu suministro para mantener las posesiones y siempre darse cuenta de que Dios está presente en todas las manifestaciones. Cuando una puerta se cierra inmediatamente otra se abre. El dinero es símbolo de libertad y es parte del plan divino. Existe un suministro invisible para que tú hagas uso de él, el cual es el banco de la imaginación. En la demostración de la prosperidad, u otras bendiciones, primero pronuncia la palabra. Afirma esta declaración, Dios es mi suministro, grandes y felices sorpresas financieras ahora vienen a mí. Haz algo para demostrar tu fe. La fe sin la acción está muerta. Compra un nuevo bolso o una nueva cartera diciendo, este es mi bolso mágico para retener el dinero que el universo me envía. Esto te proporciona un sentimiento de prosperidad y expectación. Ahora consigue una pluma nueva y di, esta es una pluma mágica para endosar, cheques. Tira aquellas prendas viejas que te hagan sentir pobre. Te hundirán. Esta es la verdadera plegaria, que significa preparación. Ahora sientes que aquello que has pedido ya lo has recibido, en el plano invisible. La manifestación vendrá bajo la gracia. Las cosas nunca deben poseerte. No temas una posible pérdida, sino tus cosas desaparecerán. Nunca posees realmente aquello que temes perder, y si no aprecias una bendición, esta no se imprimirá en tu subconsciente y se esfumará de tu vida. Por ejemplo, una señora ganó unas hermosas perlas. Ella poseía una gran riqueza pero siempre hablaba de carencia y decía, algún día tendré que comerme esas perlas. Ahora su fortuna es inexistente y las perlas fueron vendidas por comida y por otras necesidades. Las palabras y los pensamientos son una forma de radioactividad, que no vuelve vacía. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuenta tus bendiciones. Esa es la ley de la expansión. Si agradecido por aquello que tienes, ya traerás más por estar agradecido por ello. La gratitud es la ley del incremento. Continuamente da gracias por aquello que tienes, y por la manifestación del suministro invisible. La siguiente afirmación ha traído maravillosos resultados. Doy las gracias de que el universo es mi suministro, y ahora estoy vinculado con interminables y constantes corrientes de dinero líquido que llegan a mí bajo la gracia en condiciones divinas perfectas. Otra buena declaración es, nada me faltará porque mi suministro me precede. La fe se convierte en hábito. No importa cuánto dinero tengas, si te sientes pobre, perderás dinero. Nada llega a tu vida si no has sido invitado. Siempre estás invitando a la pobreza o a la prosperidad a través de la calidad de tus pensamientos. Ahora es el tiempo designado. Hoy es el día de mi impresionante buena fortuna. Todos los días afirma silenciosamente una declaración de la verdad para combatir los pensamientos negativos, así como el dinero se va, toco un manantial escondido, que libera grandes sumas de dinero que vuelven a mí, bajo la gracia y de formas milagrosas. Esto no quiere decir que tires el dinero o lo gastes de forma irresponsable. Eso significa que no tengas miedo a la hora de seguir tu intuición gastando o regalando el dinero. Por ejemplo, una mujer tuvo una intuición de darle a un amigo, quien le había ayudado mucho, la cantidad de 100 dólares. Poco después de eso, ella recibió miles de dólares de una fuente inesperada. No te preocupes a la hora de hacer grandes pedidos al banco de la fe y la confianza, la empresa del universo, sé consciente de que no puedes atraer más dinero de aquel que sientes en casa contigo. Si te sientes en casa con millones, los millones estarán en casa contigo. La libertad financiera es la idea de Dios para el hombre. Aquello que Dios haya hecho antes, lo puede hacer por mí y más, abre las puertas. No mires atrás atascándote en los tiempos difíciles o volverás a estar en las mismas condiciones. Da gracias por el amanecer de un nuevo día. Debes ser inmune a todos los desalientos y aspectos adversos. Afirma, la corriente ha cambiado para quedarse, ya que el universo tiene el derecho de paso. Que tus graneros se llenen de abundancia. Proverbios 3 y 10 Lección 3 El camino mágico de la intuición Aquello que ves con tu visión interna lo verás antes o después en el exterior. Despiértate del sueño. Todo aquello que deseas o requieres está ya en tu camino, pero debes estar abierto por completo a tu bien para manifestarlo. Afirma, mi poder interior limpia mi mente, mi cuerpo y mis asuntos de todo aquello que no está divinamente planeado y pone mi casa, subconsciente, en orden, ahora y para siempre. La palabra limpiar te proporciona una palabra de acción. Esta escoba espiritual barre todas las creencias de ausencia, pérdida, fracaso, resentimiento, inarmonía, tristeza, etc. Estás abierto a tu bien cuando esos pensamientos negativos desordenan tu casa mental. Si tienes resentimientos hacia alguien le estás dando a esa persona el poder de hacerte daño. Sientes que eres un fracasado y entonces pierdes la oportunidad de brillar exitosamente. Estás abrumado con un sentimiento de pérdida, esos amigos y la prosperidad se van de tu vida. Sigues dormido en el sueño de los opuestos. Despierta y encontrarás un nuevo mundo de salud, riqueza y felicidad con todos los deseos de tu corazón cumplidos. Todo esto es atraído a través de tu palabra, tu palabra es tu varita mágica. Estando en la máxima desesperación debemos blandir nuestra palabra sobre la situación. Bautiza cada fracaso diciendo, éxito. No permitas que la tercera dimensión interfiera con la cuarta dimensión. La tercera dimensión es el mundo de las apariencias adversas, esta es la niebla en la que vive la mayoría de la gente. Tu afirmación disipa la niebla y el sol sale. Afirma, el sol ilumina ahora mi mente y mi cuerpo y ahora veo claramente el cumplimiento de los deseos de mi corazón. Tus deseos tristes son respondidos con tristeza. Tus deseos impacientes son retrasados o cumplidos con violencia. Anhelas flores y dices, pobre de mí. Nadie me enviará ninguna. Un día vas caminando por la calle y una maceta de geranios te cae en la cabeza. Ahí están tus flores, pero no bajo la gracia a través del camino perfecto. Deberías decir, doy las gracias de que mis flores vienen desde el universo bajo la gracia a través del camino perfecto. Entonces las flores serán recibidas a través de los canales correctos. Esta es la ley de la naturaleza, usa o pierde. El acaparamiento y ahorrar siempre llevan a la pérdida. Usa aquello que tienes, y más se te dará. Si te previenes por un día lluvioso, o por una posible enfermedad esto seguro que vendrá. Usa el dinero que tienes con libertad, pero con sabiduría, sabe que tu suministro invisible está siempre al alcance de tu mano. Pronto la ley de la acumulación se pondrá en acción, la abundancia será vertida y amontonada. Nunca digas, estoy roto, esto imprimirá una imagen de vacío en el subconsciente. El juego de la vida es el juego del solitario. Así como tú cambias, también lo hacen tus asuntos. Afirma, yo soy ahora inmune a todos los ataques y frustraciones. Mi poder interior está en perfecta paz y en perfecto equilibrio. Una vez un estudiante me contó que su madre montaba numeritos en las vacaciones. En casa de su hermana su madre dijo, no quiero volver a cenar en esta casa nunca más. Al año siguiente ella estaba en el hospital. El estudiante la visitó y su madre dijo, Dios me envió esta prueba, así que la soportaré pacientemente. El estudiante le dijo, mamá, Dios no te envió esta enfermedad, la atrajiste tú solita por tus coléricas palabras. Su madre replicó, oh, déjame sola. Yo prefiero mi antiguo Dios quien envía pruebas y aflicciones. El estudiante le pidió que pensase constructivamente estando en el hospital, viéndose a sí misma caminando hacia la casa de Hannah bien y feliz. La madre hizo eso y se recuperó a las pocas semanas para sorpresa de los médicos. Aquello que ves con tu ojo interno, la facultad de imaginación, lo encontrarás tarde o temprano en el exterior. Así que visualiza claramente tu bienestar, tu salud, tu éxito, tu felicidad, y ello se manifestará. La fe da frutos. A menudo me preguntan por qué es más fácil ver el fracaso que el éxito, la infelicidad más que la felicidad. Esto se debe a nuestro entrenamiento temprano que es usualmente negativo. Cuando cosas buenas ocurren, la gente suele exclamar, es demasiado bueno para ser real. Millones de personas han neutralizado su bien por esta actitud, ya que eres responsable de tus propias palabras ociosas. Ellas impresionan el subconsciente, hay que usarlas cuidadosamente. Afirma, veo inmediatamente mi suministro interminable. Este viene de un poder superior y todas las puertas se abren. Todos los canales están abiertos. Veo vívidamente mi radiante salud, perfecta y permanente. Veo vívidamente los deseos de mi corazón ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. No visualices o fuerces una imagen. Esto aparecerá en tu consciencia desde tu superconsciencia. Una poderosa declaración puede ser, la luz de las luces fluye a través de mi mente, mi cuerpo y mis asuntos revelando todo en perfecto orden divino. Veo claramente que no hay obstáculos en mi camino. Veo claramente la carretera abierta de la realización. Es importante también estar rodeados de ambientes felices y no de imágenes tristes. Mantén tu escritorio en orden. Ten papel secante fresco a mano. No hay nada como tener esto para atraer cheques grandes. Una consciencia ordenada es una consciencia rica. Un periódico londinense contó una historia de jefes africanos que visitaron la ciudad. Nada les impresionó hasta que vieron el metro y las escaleras mecánicas. Ellos entraron rápidamente en trance y exclamaron, ¡Ah! El suelo camina. Afirma, ahora estoy en el suelo que camina, el cual me lleva correctamente a mi tierra prometida por un camino mágico. No cantes canciones tristes. Tu subconsciente es impresionable por cualquier cosa que te haga sentir triste. Tu palabra es tu balita mágica. Nada es demasiado bueno para ser verdad. Nada es demasiado maravilloso para que pase o demasiado bueno para que perdure. El orden es la primera ley del cielo. Alexander Pope Lección 4 Como romper con viejas formas de pensamiento. Nadie te mantiene alejado de tu bien salvo tú mismo. Una idea negativa, continuamente expresada, creará una forma de pensamiento en el subconsciente. Estas formas de pensamiento te encontrarán en tu camino de vida hasta que las neutralices. Si estás lleno de sospechas, pronto encontrarás aquello que estás buscando. Aquello que temes es aquello que atraes, y nada puede salvarte salvo neutralizar tus miedos. Actúa sin miedo y camina por encima de los leones en tu camino. Tus miedos se externalizarán en experiencias concretas. Afirma, doy gracias por mi torbellino de éxito. Barro todo antes de mí, porque trabajo con el Espíritu y sigo el camino el plan divino de mi vida. Las cubiertas están despejadas por la acción divina. Esta afirmación es muy fuerte ya que brinda un sentimiento de poder tremendo. Viejas formas de pensamiento se disuelven y la idea divina de éxito tiene lugar. No llames a nadie, pobre Nelly. Ayudas a que se desmagnetice. La mente humana es indefensa frente a esos pensamientos negativos. La victoria es conseguida por Dios a través de la mente superconsciente. Afirma, soy magnetizado por el universo. Tengo y poseo, en este día y en todos los venideros, todo aquello que es mío por derecho divino. En el cuento de Cenicienta, su madrastra y sus hermanastras eran la forma de pensamiento que ella había creado en su consciencia. Casi todo el mundo tiene una madrastra cruel que le aleja de su bien, usualmente llamado complejo de inferioridad. El Hada Madrina aparece para decirle que ella puede asistir al baile y tener las cosas que ella desea. El Hada Madrina es la mente superconsciente, el Dios interior, que cree que todas las cosas son posibles. Cenicienta perdió su zapatilla de cristal y así consiguió aquello que deseaba, su príncipe. Tus miedos hacen de ti un esclavo encarcelado, así que llama a tu poder interior para que te haga libre. Afirma, todas las cosas son posibles aquí y ahora. Ahora alcanzo todo aquello que parece inanalizable. Viajando, muchas veces, rompemos viejas formas de pensamiento, ya que brinda un cambio de entorno a nuevos pensamientos. Las personas viajan miles de millas para conseguir una cura de algún tipo y regresar siendo una nueva persona. Las personas que van a Vichy y a Carlsbad se ven gran beneficiados porque dejan sus problemas atrás. Los nativos se quedan con sus miedos y no son beneficiados. No construyes una forma de pensamiento envidiosa, ello te mantiene alejado de la tierra prometida, la tuya. Tú construyes tu propia cárcel. Nadie te mantiene alejado de tu bien salvo tú mismo. Una forma de pensamiento de autocompasión es de las más dañinas que puedes tener. Entre más te compadezcas de ti mismo peores sucesos tendrás. Estad por encima del cinturón del miedo, en conciencia, y entonces tendrás manifestaciones inmediatas. Tu éxito, felicidad o abundancia sucederán con el giño de un ojo. No dejes que tu corazón se sienta en apuros, ni tampoco preocupado. Juan, 2 y 27 Lección 5 Salud y felicidad Una persona armoniosa nunca está vibrando en la misma frecuencia que un germen. La salud y la felicidad van de la mano. La enfermedad es causada por la inarmonía. Un profesor dijo que él nunca le preguntaba a un estudiante, ¿cuál es el problema contigo? Y yo te pregunto, ¿cuál es el problema contigo? Mientras alguien sea capaz de causarte enfado, irritabilidad, tristeza, etc. Una perjudicial reacción tendrá lugar en las células de tu cuerpo produciendo algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, una mujer estaba siendo privada injustamente de 200 dólares. Le dije a ella que bendijera a la persona responsable, que fuese imperturbable, y sacara los 200 dólares del suministro ilimitado universal, porque si una puerta se cierra, otra se abre. Ella dijo que no podía, y de esa forma de pensamiento llegó la aflicción de la enfermedad. Ella se preguntó por qué había atraído dicha situación. Yo le respondí, pero siempre has tenido un agarre de hierro hacia el dinero. Has contado cada centavo, y has salvado y economizado aún habiendo tenido la intuición de gastar y regalar. Ahorrar es una buena idea, pero eso no se puede hacer porque estás violando la ley del uso, lo que provoca que vengan las reacciones kármicas y tengas una avalancha de pérdidas limpiando el dinero que deberías haber tenido en circulación. A menudo, las avalanchas de pérdidas vienen a raíz de violar la intuición. La ausencia y la pérdida afectan a la salud, manifestándose como dolores de cabeza. La crítica continúa y la manía de criticar deposita ácido en la sangre, lo cual causa reumatismo. El odio y el resentimiento generan un veneno en la sangre que produce enfermedad. Un cambio químico se produce en el cuerpo de una persona cuando de repente cambia de la desesperación a la alegría. El miedo y la desesperación producen congestión y enfermedad, en cambio, la alegría libera una circulación correcta y la salud es restaurada. Ahora es el momento designado. Hoy es el día de la asombrosa prosperidad. Esta afirmación traerá un cambio inmediato en los asuntos del mundo. La vida y la muerte están en los poderes de la lengua, así como el éxito o el fracaso, la pérdida o la abundancia. Esto se debe a que las palabras y los pensamientos son una forma de radioactividad. El hombre ha de aprender a dibujar desde el suministro universal para todo. Esto hará que se marche toda pobreza o limitación, los cuales son estados de la mente. Vivimos en un gran océano de una fuerza magnética llamada sustancia mental, la cual continuamente coge la forma de los deseos del hombre. El cuerpo puede ser remodelado a través del tratamiento, la cual es una visión clara y una afirmación. Una vez le dije a una paciente que se viese a sí misma bañada en la deslumbrante luz del espíritu, el cual disuelve todo aquello que no está divinamente planeado. Visualízate a ti mismo bañado en la deslumbrante luz de las luces, diariamente y la edad no quedará registrada en las células de su cuerpo. No te tornes triste o abatido, ya que la alegría del Señor es su fuerza. La alegría brinda nuevas fuerzas, vigor y vitalidad. El miedo y la preocupación demuelen las células del cuerpo. Muchas personas saludables se han vuelto náufragos nerviosos por haber perdido dinero. Su cabello se ha tornado prematuramente gris al cabo de un corto tiempo. Las personas que poseen el conocimiento de la verdad espiritual pasan a través de grandes pérdidas financieras, mirando y sintiéndose como si estuviesen en la cresta de la ola. Siendo imperturbable bajo la apariencia de pérdida, el dinero es restaurado. Por ejemplo, una mujer que vino a verme, había perdido 30.000 dólares cuando un inversor utilizó el dinero para sí mismo. El abogado le había dicho que nunca lo recuperaría. Le dije que bendijera al hombre y lo perdonase, y reclamase los 30.000 dólares a las esferas de la abundancia. Si una puerta se cierra, otra se abre. Y añadí, nunca sienta lástima por usted, y haga todo lo que pueda por mantener el sentimiento de riqueza. Ella lo hizo. Amigos que se reunieron con ella en la calle le dijeron, no hace falta que te preguntemos cómo estás. Te ves como una millonaria. En unos pocos meses el milagro ocurrió, el dinero fue reembolsado. Ella tuvo que mantenerse a sí misma vibrando en éxito y prosperidad, ello no pudo evitar llegarle. Una persona poco espiritual o inarmoniosa contraerá un resfriado, una persona feliz, sin miedo, será inmune a los gérmenes. Por ejemplo, una mujer sale fuera con un clima frío con ropa de noche ligeramente vestida pero se encuentra igual de cómoda, al ella sentirse y verse bien ella se encuentra llena de anticipación para una feliz tarde. Si la misma mujer está vestida de forma impropia, o está de mal humor, ella regresará quejándose del frío y del disconfort y tendrá un resfriado al día siguiente. Una persona armoniosa jamás está vibrando en la rata vibratoria de los gérmenes. El miedo y el resentimiento afectan a la vista, la obstinación y una personalidad fuerte afectarán a la audición. Si usted se está sintiendo aburrido, desanimado o apático, haga algo que le levante el ánimo, lo que significa elevar su vibración y repita afirmaciones continuamente. Una maravillosa alegría está en camino, y esta maravillosa alegría viene para quedarse. Una persona con un hígado torpe está siempre pálida y deprimida. Piensa que es el hígado el que le da esa actitud mental negativa, pero en realidad es al revés, ya que ella es el achaque de su hígado. Lo que afecta al hígado es la condenación demasiada discriminación, búsqueda de errores, precaución, dolor, arrepentimientos vanos y envidia. Usted pregunta, ¿por qué una persona no debería ser discriminatoria o precavida? Si se rige por la discriminación y la precaución, no está escuchando a las direcciones de su intuición, la cual a menudo hace que se rebele en su contra su mente racional. El hígado es un órgano verdaderamente sensible y es rápidamente afectado por el patrón de pensamiento erróneo. Los antiguos por esa misma razón le llamaron Liber, el lugar en el que vive. Ira y miedo, pensamientos crueles, etc., afectan al corazón. Una buena declaración para usar es la siguiente, La luz de las luces corre a través de mi mente, cuerpo y asuntos, revelando todo en orden divino. Mi corazón es un corazón feliz, un corazón sin miedo, un corazón lleno de perdón, un corazón bondadoso, que está en su lugar correcto, haciendo bien su trabajo. Los problemas de la piel están causados por irritaciones mentales. Alguien se ha metido, bajo su piel. A menudo, curaciones instantáneas tienen lugar de esta manera, a través de una repentina realización de la verdad. Su cuerpo, en realidad, es un cuerpo espiritual, incorruptible e indestructible, atemporal e incansable, sin nacimiento e inmortal. Cuando todos los pensamientos negativos son removidos fuera, usted será envuelto por su cuerpo de luz, y el dolor y el suspiro se habrán ido y la muerte se habrá superado. No esté abatido ni triste, porque la alegría del Señor es su fuerza. Nehemia 8 y 10 Lección 6 Trayendo tu futuro a la hora Tienes que vivir pienamente en el ahora para que tus deseos se hagan realidad. El tiempo y el espacio son sólo un sueño. El hombre ha de traer el futuro a la hora. Las bendiciones que parecen tan lejanas en el futuro ya están preparadas para ti, esperando por ti para las vivas en la manifestación. Por ejemplo, una estudiante deseaba un reloj. Yo le dije a ella que creyera que ya lo había recibido, y ella al poco tiempo lo recibió por parte de un amigo. Realizaciones manifestación Tú preguntas, ¿cómo puedes deshacerte de dudas y miedos, los cuales evitan la realización? La respuesta es tomando una afirmación que te dé el sentimiento de seguridad y satisfacción. Si te sientes asustado de un gran perro, di, vencerlo, pan comido. Los juicios, los miedos y las apariencias adversas ciertamente no son más que engaños. Un hombre que se preocupaba continuamente, aparentaba serle imposible parar sus inquietantes pensamientos, se quitó el reloj y dijo que se preocuparía durante media hora. Para su sorpresa le fue imposible preocuparse, ya que puso la ley de la no resistencia en acción. Le preguntamos al suministro universal y luego vislumbramos, no lo tendré. El exitoso hombre caminaba hacia la música escondida. Con ritmo en sus pensamientos, todo el tráfico sigue su camino. Él tiene suerte. Fuera de la suerte, fuera del ritmo. Afirma, la corriente ha cambiado para quedarse, para Dios tiene el camino correcto. Tú cambiaste la marea, ella te trae alegría y abundancia. Tú le diste el derecho de paso. Esto te trae fortuna a la hora. Muestra fe activa para cambiar la marea. Algunas personas siempre viven en el futuro. Están soñando despiertos y nunca se ponen al día con el ahora. Un hermano tenía una gran visión y se fue a una ciudad grande donde se conectó con oportunidades que le trajeron fama y fortuna. El otro muchacho gastó su tiempo contándole a las personas lo que haría cuando tuviese un millón de dólares. El nunca llego más allá de su audiencia rural. Debes vivir plenamente en el ahora para hacer tus sueños realidad, pero siempre asegúrate de que estás soñando con el plan divino. Hay un diseño divino de tu vida en tu mente subconsciente, entonces a menos el divino sueño, trabajan en vano quienes lo sueñan. Afirma, deja que el diseño divino de mi vida destelle en mi mente consciente. Déjame ver claramente el plan perfecto. La mente consciente ha de ser redimida de su pensamiento erróneo dándole las ideas correctas que proceden del superconsciente. A lo mejor puedes desear algo que no está en el plan divino y encontrarás que estás continuamente bloqueado con esta manifestación, o si lo logras, sólo traerá infelicidad y desgracia. Salud, riqueza, amor y la perfecta expresión uno mismo es el cuadrado de la vida y es para cada individuo, pero el camino de la manifestación pertenece al grandioso diseñador. Por ejemplo, la tienda envía dos suéteres en lugar del particular que ordenó la cliente. Ella eligió uno que no había seleccionado al principio y le gustó mucho más este. Después de eso, ella dejó la selección de todo en la vida a la inteligencia infinita. El poder universal es mi barco. Ahora navego sin miedo en los océanos desconocidos. Mucha gente teme nuevos emprendimientos. Sienten pánico por la idea de hacer algo diferente, incluso cuando las viejas condiciones son insoportables. Navega alegremente en océanos desconocidos, llega a tu tierra prometida. La gente se desgasta haciendo cosas todos los días. Ten una nueva recreación para usar un nuevo conjunto de células cerebrales. Para tener éxito, el elemento de juego debe entrar en lo que estás haciendo. Permite que el ideal sea la única realidad en tu vida entonces los obstáculos y los impedimentos se desvanecerán, y tú serás imperturbado por ellos. El espíritu es pura inteligencia, sobre el cual el hombre dibuja para sintonizarlo. No te limites a ti mismo a una única estación de radio de vida. Sintonízate con inteligencia infinita. Observa con admiración aquello que está delante de ti. Con la idea fija de que tu suministro viene de la inteligencia infinita, tú siempre estarás provisto por ella, tanto a través de grandes como de pequeñas formas. Las grandes cosas en la vida vienen fácilmente si no tienes dudas o miedos. Así que vive plenamente en el presente, y trae el futuro a la hora. He aquí, te dije, levanta los ojos y mira los campos, porque ya son apropiados para cosechar. Juan 4 y 35 Lección 7 La casa que la fe construye La fe es ampliamente saber que Dios puede hacerlo. Los Hebreos 11, 1, dice, Ahora, la fe es la substancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Esta es una declaración científica, ya que nosotros vivimos en un océano de una fuerza magnética, llamada sustancia mental, lo que imaginamos se imprime sobre esta sustancia sensible y se cristaliza, antes o después, en el exterior. Las experiencias que vives en tu vida son tus propias creaciones. Henry Wadsworth Longfellow dijo, la historia del hombre es la historia de sus miedos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerla la historia de tu fe así algún día puedes decir, esta es la salud que la fe ha construido? Este es el éxito y la felicidad que la fe ha construido. Dudas y miedos son sinónimos, ya que ellos imprimen imágenes negativas en la sustancia mental y traen ausencia, limitación o desastres que pasan. Ten fe en las afirmaciones que usas. Nunca uses una declaración que no te dé un sentimiento de seguridad. La fe es como la corriente del golfo, un río que fluye a través del océano. La fe trae calidez y cambiará las condiciones para ti. Por ejemplo, una mujer vino a mí con la aparición de un bulto creciente. Era bastante notorio y de larga data, pero ella tenía una fe perfecta de que podía ser sanada. Las semanas pasaron sin ningún cambio aparente, pero ella decía, Tengo la fe perfecta de que Dios está haciendo su trabajo perfecto, un día de repente desapareció. Sus amigos estaban asombrados y dijeron, es mejor que acudas a un médico y veas que sucedió. Ella replicó, estoy perfectamente bien. Dios ha hecho su trabajo perfecto. La fe es ampliamente saber que Dios puede hacerlo. Cualquier condición indeseable es el resultado de la ausencia de fe. Una estudiante manifestó varios miles de dólares después de años de carencia, pero su primer acto fue provocado por el miedo en lugar de la fe. Compré un montón de zapatos en caso de que estuviese sin dinero otra vez. Su motivo era erróneo. Observa tus propios motivos con total diligencia, ya que de ellos surgen los problemas de la vida. Si su deseo simplemente hubiera sido el tener la plenitud de zapatos, el motivo hubiese sido constructivo. Sin embargo, realmente era preparación para la pérdida, así que ella al poco tiempo tenía un montón de zapatos, pero nada de dinero. Muchas personas retienen sus manifestaciones preocupándose por los malhechores. Alguien es malo, alguien es injusto o cruel. El resentimiento es una violación de la ley del amor, buena voluntad, y es una barrera para tus deseos. Confía en el Señor y haz el bien, significa nunca dudar del poder de Dios. Confía en la inteligencia infinita en el manejo de tus asuntos, nunca interfieras con dudas o preocupaciones y deja que todo acto sea incitado por buenos motivos. Los verdaderos rezos significan preparación. Por ejemplo, una mujer quería una radio, hizo un hueco para ella en una esquina y mantuvo el lugar desempolvado. Si tu manifestación se retrasa, no lo has desempolvado. El explorador y aventurero en ti te guiará. Son tu ser divino, tu superconsciente, el cual no conoce la derrota o el fracaso. Confía audaz, las montañas son removidas de tu subconsciente, por lo tanto, ellas desaparecen del exterior. Los leones en tu camino no tendrán poder de herirte cuando te inclinas hacia el poder universal de protección y envías buena voluntad a los leones. Nunca puedes recibir lo que no te ves a ti mismo recibiendo, ya que todo viene a través de ti, no de ti. Un atleta dijo que estaba trabajando en su salto de longitud, él estaba acostado ahí viendo una victoria. Una persona con consciencia de éxito es alguien que no sabe lo que es un fracaso, incluso cuando fracasa. Su visión del éxito es fuerte, él es inamovible ante apariencias externas. Mantente arriba. Activa la fe. Afirma, estoy despierto a mi bien. Nunca pierdo un truco. A menudo, hemos escuchado a personas decir que ciertas cosas son malas para nuestra salud, pero nunca les hemos escuchado decir que ciertas cosas son malas para la riqueza. Sillas rotas, dejadez, desorden, etc. son malas para la riqueza, ya que ellas nos mantienen en una vibración pobre. Un hombre me contó que había puesto su vida en orden arreglando su escritorio. Tiró las viejas cartas, trozos de hilos, botellas descoloridas llenas de tinta y archivó los papeles que quería y eran importantes. Las condiciones en el exterior cambiaron. Un nuevo mundo de orden y prosperidad se abrió para él. A medida que cambias de conciencia, todas las condiciones sobre ti cambian. No descuides el día con las pequeñas cosas, ya que los pequeños comienzos tienen grandes finales. Según tu fe te será hecho. Mateo 9 y 29 Lección 8 No permitas que los deseos de tu corazón se conviertan en enfermedades de corazón. Cada prueba es un proceso de purificación. Muchas personas no reciben los deseos de su corazón porque ellos lo desean demasiado intensamente. Lo anhelan en lugar de sentir que ya lo han recibido. Si creíste antes de llamar, fuiste respondido, entonces estarías completamente libre de preocupaciones y ansiedad y vives la vida de forma jovial en el momento. Cuando puedes ser feliz con o si los deseos de tu corazón aparecerán de repente, ya que tu barco navegará sobre un océano de, no me preocupa. Sé feliz y algo ocurrirá. Siéntete rico y la riqueza se manifestará en el exterior. Todo el sufrimiento es una alarma espiritual. Has estado dormido acerca de algo. Quizás has sido injusto, implacable, ingrato, criticón o intolerante. Quizás te has sentido asustado de seguir las guías de tu intuición. Repentinamente los factores kármicos comienzan a trabajar, ya que, el camino para el transgresor es duro. Por ejemplo, has condenado a alguien y ahora alguien te condena a ti. Fuiste injusto y ahora alguien es injusto contigo. Fuiste intolerante y ahora alguien es intolerante contigo, etc. Ahora estás despierto, y en lugar de blasfemar a las personas o a las circunstancias a causa de tu infelicidad, miras atrás para ver por qué has creado esta situación. Alguien que no te gusta te hirió, pero tú le diste a esa persona el poder de herirte, ya que retuviste el amor y la buena voluntad. Tus propias flechas venenosas han vuelto a ti. Ahora acude a la ley del perdón y afirma, hago un llamamiento a la ley del perdón. Estoy libre de errores. Esto bajo la gracia y no bajo la ley kármica. Perdona a la persona o a las personas que te han herido, envía amor y buena voluntad diciendo, los perdono. Entonces, igual que un caleidoscopio, toda la situación cambia, ya que el amor es el cumplimiento de la ley. Tus aparentes enemigos son transmutados en amigos y, consciente o inconscientemente, sirven el plan divino de tu vida. Uno aprende la tolerancia a través del sufrimiento. Si tus experiencias infelices te hacen amargo y resentido, atraerás más de la misma variedad. Aprovecha al máximo tu karma para que esas experiencias no se repitan. El miedo a la ley es el comienzo de la sabiduría. Estaba en el departamento de juguetes de una tienda llena de gente un día, y un pequeño muchacho estaba de pie en frente a un enorme oso que movía la cabeza arriba y abajo y parecía algo feroz. Una extraña se inclinó y le preguntó, pequeño hombrecillo, ¿no estás asustado de ese gran oso? Él respondió, no señora, los osos no muerden a los niños buenos. Él tenía una clara consciencia y no estaba asustado. Para recibir los deseos del corazón todo el karma debe ser limpiado, así como la ansiedad, la impaciencia, el miedo, etc. Se dijeron de esperar pacientemente en la ley. Paciencia significa no resistencia. Practica la no resistencia en la ley, y eso hará que tu deseo ocurra. Oí a un hombre decir, el buen señor se toma su tiempo. Es al único hombre al que no puedes apurar. Vino a mí como un mensaje directo, ya que me había vuelto impaciente y estaba tratando de forzar la manifestación. Súbitamente me di cuenta de cuanta más paciencia, no resistencia, tenía, más rápido el universo podía trabajar. Al poco tiempo la manifestación tuvo lugar, bajo un océano en calma. Muchas personas a menudo impiden la manifestación de su bien delineando sus canales. Feliz es el hombre que cree que la inteligencia infinita conoce el camino de la realización. Por ejemplo, una mujer tenía un negocio empresarial que deseaba crear. Trató con cada camino que pudo imaginar. Pero nadie estaba lo suficientemente interesado en ayudarla. Ella se volvió no resistente y lo puso en manos del universo diciendo, dejo que el universo se encargue de esto, lo dejo ir. Ella estaba de visita en una ciudad lejana donde conoció a una mujer, aparentemente por casualidad, que le preguntó si podía llevar a cabo la empresa. El universo es eterno, de confianza e incambiable, pero debe tener el derecho de paso. La voluntad personal te mantiene fuera de tu propio reino. Por ejemplo, una amiga vino a verme diciendo que ella estaría obligada a vender una pieza de joyería para tener dinero en efectivo. Ella no quería venderlo y lamentó que fuera necesario hacerlo. Dije, en razón, este pin no es tu pin, es el pin del Espíritu Divino. Ahora lo colocamos sobre el altar. Si es la voluntad del Espíritu, lo venderás, si no, recibirás el dinero de otra manera. Unos pocos días después ella telefoneó y dijo, no he tenido que vender el pin. Recibí un inesperado cheque que suplió el dinero que necesitaba. Ella aplicó esta maravillosa ley de renunciación, la cual es muy difícil para la gente de entender. El deseo del corazón solo puede ser atendido a través de la no resistencia. Por ejemplo, una de mis estudiantes dijo que el hombre que le importaba era muy cruel e indiferente. Ella estaba esperando pasar nochevieja con él, cuando él de repente anunció que tenía otro compromiso para la noche. Ella estaba derramando lágrimas de ira y resentimiento. Le dije, estás completamente desmagnetizada, por tanto, estás empujando lejos tu bien de ti. Cuando le veas no estés enfadada ni llena de reproches. Bendícele y di que le deseas una feliz noche. Ella hizo esto para gran sorpresa de él. No podía entender su cambio de actitud. Al día siguiente la llamó por teléfono y le preguntó si él podía pasar la nochevieja con ella. No hay mucho más que contar de sus planes formales. En una de mis reuniones en la Sociedad de Unidad, di el siguiente tratamiento para disolver todo enfado y resentimiento. La luz de la infinita inteligencia corre a través de vuestras consciencias, disolviendo y disipando todo enfado y resentimiento. Estáis en paz con vosotros mismos y con todo el mundo. Una mujer me dijo, después de la reunión, que a ella le parecía estar envuelta en una deslumbrante luz, la cual barrió toda la discordia de su consciencia, para siempre. Ella dijo, cuando estabas hablando, me di cuenta de que he perdido todo lo que he amado a través del enfado, pero ahora siento que no podré volver a estar enfadada nunca más. Ha sido la experiencia más maravillosa. Mucha gente piensa que, si ellos controlan su temperamento o no muestran su enfado, es suficiente. Este no es el caso. La vibración sale igualmente. Mientras puedas moverte hacia adentro, habrá discordia en tu vida. Debes ser limpiado para estar libre de la ira y los efectos de la ira. No dejes que las apariencias sacudan tu bote. Tuve una paciente quien una vez dijo, debería haberme puesto como loca, pero no lo hice. Debería haber estado asustada, pero no lo estuve. Esto muestra el crecimiento espiritual. En tu subconsciente están las semillas negativas y las creencias impresas sobre ellas de tus muchas experiencias. Entonces, debes ser renovado inundándolo con las perfectas ideas del superconsciente, tu ser divino. El amor y la buena voluntad hacia todo es el objetivo. Conocí a un hombre que decía, por supuesto que amo a todo el mundo, pero hay personas que no me gustan. Yo le respondí, no, todavía tienes algunas manchas de mala voluntad en tu conciencia, tendrás que ser devuelto a la claridad. Cada prueba es un proceso de purificación. Cuando somos impasibles ante ellas no las atraeremos. Tengo una amiga que dice que cuando ella necesita dinero ella coge un taxi para hacerse sentir rica. Un día tormentoso y fangoso, ella tenía una ventaja definitiva para tomar un taxi. Ella me dijo, discutí con mi rico padre celestial y le dije, Dios, guardaría el dólar y tomaría el metro. Entonces, tomé mi camino y cogí el metro, pero cuando busqué al llegar a casa, encontré que había perdido un dólar. La cosa más costosa que puedes hacer es contradecir una corazonada. Si el dinero no es utilizado para los propósitos correctos, se irá en algún poco interesante o infeliz camino. En el minuto en el que haces la demanda, el Espíritu infinito conoce el camino de su realización. Solo la duda, el miedo o el razonamiento se llevan tu bien. Vive plenamente en el maravilloso ahora, con una alegre expectativa sabiendo que Dios es el cómo, Dios es el cuándo y Dios es dónde. Debes responder cada pensamiento negativo con una palabra de autoridad. Si tú los entretienes o les prestas atención, el arma de los temores acamparán en tu consciencia. Tus dudas, miedos y resentimientos se instalarán para quedarse, trayendo una cosecha de infortuna. Una buena afirmación es, así como yo soy uno con el Todopoderoso Espíritu, soy uno con mi bien, ya que el Espíritu es mi bien en acción inmediata. Tu bendición está ya ahí, esperando que creas que es posible lograr. El miedo y la preocupación la empujarán lejos de ti. A veces una manifestación ocurre a través de un contratiempo. Una estudiante me dijo que ella había querido un cierto negocio empresarial para ser exitosa. Ella agonizó y se preocupó acerca de ello. Entonces algo más vino a su vida para preocuparla, lo cual destentró sus pensamientos completamente fuera del negocio. Se olvidó de preocuparse de él. De repente, le legó un mensaje telefónico que decía que el trato había terminado, seguido por un cheque grande. Ella había cambiado sus pensamientos de preocupación el tiempo suficiente para que el acuerdo pasara. Cuando hayas puesto por completo a volar tus preocupaciones, no habrá nada que interfiera con la manifestación inmediata de cada regalo bueno y perfecto, ya que el deseo de tu corazón ya no es una enfermedad cardíaca. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23 Lección 9 La inteligencia infinita, el gran mago. Cuando te das cuenta de que el tiempo y el espacio son solo un sueño, vives suspendido en el momento, y el tiempo jamás puede tocarte. Magia y milagro tienen la misma raíz. Una buena cosa para hacer es ir a ver a un mago de vez en cuando, para darse cuenta de que las cosas vienen de repente y de aparentemente ningún sitio. Por supuesto que con el mago eso es un truco. De su sombrero salen conejos y patos, de su manga sale, un cuenco de peces dorados. Ahora tenemos que conseguir la realización que, con la inteligencia infinita, lo aparentemente imposible puede llegar a pasar. El poder universal, el gran mago, cambia una maldición en bendición, desesperación en alegría, pérdida en plenitud, enfermedad en salud, etc. No hay límite hacia el bien que Dios ha preparado para el hombre. Solo la duda y la falta de creencia apagan el poder en el interior de cada hombre. En cualquier caso, la fe vuelve a encender el poder de nuevo, entonces es necesario hacer todo lo posible para desarrollar la fe en ese poder. A veces, nuevas afirmaciones o una nueva idea te darán repentinamente la realización, la cual es la manifestación. En una de mis clases, expliqué que era necesario, llegar a ser un niño pequeño, para ser un buen demostrador y aportar el elemento de juego. Entonces dije, veamos el poder universal como el gran mago y saquemos de su sombrero cualquier cosa que deseemos o que requeriramos. Esto elimina todo cuestionamiento con respecto al canal. Nosotros vemos ampliamente el dador de los regalos. Un hombre presente estaba en el negocio de bienes raíces y pocos días después, su empresa le pidió que localizara un edificio de siete pisos en un determinado distrito para un cliente. Parecía difícil encontrar justo lo que él quería y se desanimó. Entonces él pensó en el sombrero del gran mago. Cerró sus ojos y dijo, ahora saco del sombrero del gran mago el edificio correcto de siete plantas en la localización correcta. Poco tiempo después él caminaba en el interior del edificio que era adecuado en todos los sentidos. Está despierto por completo a tu bien y deja que todo evento del día te enseñe algo. Por ejemplo, tuve que dejar mi reloj en la joyería para ser arreglado y después de esperar un mes fue devuelto, pero se retrasaba diez minutos al día. Me sentí un poco triste. Entonces, poniéndolo en mi muñeca, se cayó de mi muñeca a un suelo rígido de madera. Fui sumisa sin oponer resistencia por esta vez y exclamé, lo bautizo como, éxito. Vea el capítulo titulado, La ley de la no resistencia, en el juego de la vida y cómo jugarlo. Lo recogí y seguía funcionando, así que me lo puse y salí. Al día siguiente funcionaba como normalmente y, para mi sorpresa, llevaba el tiempo perfecto. Cayéndose fue regulado. Entonces si tienes un bache de algún tipo, sabe que estás siendo regulado y que saldrás mucho mejor. La persona que se resiste y resiente tendrá que ser regulada muchas veces. Tu suministro está siempre contigo, ya que está preparado de antemano. La siguiente es una buena declaración, revelame el almacén del gran mago. Ahora uso las gafas sin filtro del espíritu. Crid que tienes los lentes del espíritu, los cuales traen las bendiciones lejanas muy cerca. Con estas gafas sin filtro ves avalanchas de cheques, billetes y monedas. Ves salud, felicidad, éxito, etc. No visualices. Deja que las ideas divinas destellen dentro de tu mente consciente. Estás ahora enlazado con tu suministro invisible, el cual manifiesta en el exterior, a través de la conciencia de haberlo recibido. Preocupación, duda y miedo desmonta tus lentes espirituales. Ellos deben ser continuamente limpiados con fresca inspiración y fe. Tal vez la fe de un amigo en ti te dé fe en ti mismo. Siempre hay alguna forma de ser recargado, como una batería, y de pronto el plan divino estará desplegado a tus pies, ya que el suelo en el que te encuentras es un terreno de cosecha. Toda la infelicidad proviene de no ser capaz de ver claramente tu bien. Entonces, si te ves asaltado de dudas y miedos, haz algo inmediatamente para mostrar tu fe. Una mujer vino a verme para pronunciar la palabra para su hogar perfecto. Ella vivía en una pequeña habitación de hotel. Estaba desanimada, entonces le dije que, cavara una zanja, vease el capítulo denominado, La ley de la prosperidad en el juego de la vida y cómo jugarlo, para hacer algo que demostrase su fe. Ella regresó un día con un paquete largo. Ella me dijo, bendícelo. Le pregunté, ¿qué es esto? Y ella respondió, un cuchillo de trinchar. Es algo que no he usado en el hotel. Entonces su fe activa, la cual es preparación, abrió el camino para su casa divinamente diseñada. La vida es una arena donde pruebas a la inteligencia infinita como tu defensa y tu liberación, y tu inmediato e interminable suministro de todo lo bueno. Si dices que vas a hacer una cosa y luego no la haces, va a ser hecha por ti violentamente cuando menos te lo esperes. Por ejemplo, tenía una cinta cinturón en un vestido con largas serpentinas que terminaban en borlas. Una serpentina, pensaba yo, era muy larga, y decía repetidamente, debería recortar esta borla. Nunca llegué a hacerlo y, un día, estaba subiendo al asiento superior de un autobús, cuando sentí una sacudida y un desgarro. Miré abajo y la borla había sido arrancada, haciéndola de la longitud que tenía la intención de tenerla. Esta fue una experiencia sin importancia, pero me enseñó a no decir que iba a hacer algo y luego no hacerlo. No desperdicies las cosas pequeñas del día. Una mujer me contó la siguiente historia, probando la realidad de su suministro invisible, fue a principios de la primavera. Ella quería algunas flores de manzano y partió en su automóvil para ir al granjero más cercano. Ella fue a uno tras otro, y cada agricultor le dijo que era demasiado temprano en la temporada para las flores de manzano. Sin ánimo, hizo un último intento. Condujo hasta la siguiente granja para preguntar y tuvo la misma respuesta. Miró hacia el huerto y exclamó, ¿por qué? Hay flores en uno de esos árboles. El granjero respondió, esas flores salieron después de que tú llegases aquí. Cree en Dios, y lo aparentemente imposible llegará a pasar. Conocí a un hombre quien a los 60 estaba en bancarrota y a los 76 estaba haciendo 30 mil dólares al año. Él dijo que su éxito vino después de dejar de preocuparse, que fue después de que estuviese en bancarrota. Su nuevo barco del éxito vino sobre un océano despreocupado. El tiempo se registrará en tu cuerpo y asuntos siempre y cuando lo creas. Cuando te das cuenta de que el tiempo y el espacio son sólo un sueño vive suspendido en el momento, y el tiempo jamás puede tocarte. Esta es la conciencia de aquellos que se han convertido en maestros ascendidos. Jesucristo dijo, en el mundo, de tres dimensiones, tendréis una tribulación, pero sed de buen ánimo porque he superado al mundo. Él superó al mundo del pensamiento palabra de pérdida, limitación y muerte el mismo e hizo la ascensión. Jesús bendijo los panes y los peces, e inmediatamente ellos se incrementaron. Eso es porque él tenía la inquebrantable convicción de que la infinita inteligencia interior consumó el trabajo. Él enseñó esto a sus discípulos y a las personas. Ya no reclamaba más para sí mismo que para otros. Después de dos mil años, nosotros nos damos cuenta de la increíble simplicidad de sus enseñanzas. A menudo he dicho que muchas personas miran demasiado de cerca a sus demostraciones, tratando de forzar un canal o especular acerca de los resultados de cada movimiento. Hay tres simples reglas para tener cada truco en el juego de la vida. Pronuncia la palabra, sigue tus corazonadas y cava tus zanjas. Entonces te mantendrás ocupado viviendo el maravilloso ahora y no limitarás al universo mirando a los canales. En una de mis clases sacamos a colación el viejo proverbio, la olla observada nunca hierve. Uno de mis estudiantes dijo, deberíamos tener una tetera que silbe, que no tenga que ser observada. Cuando hierve, silba para ti. Lo mismo ocurre con tu demostración, sirvará para ti cuando esté lista, y cuando estés listo para ella. Muchas personas piden condiciones que no serían lo suficientemente grandes como para manejarlas. Tienes que crecer para tu demostración. El deseo de tu corazón está maduro, pero tú estás biche. He conocido a mujeres que estaban llenas de dudas, miedos y sospechas, pidiendo amor y compañerismo perfecto. Aparecería en sus vidas por un corto tiempo, pero luego terminaba trágicamente, ya que los viejos miedos y sospechas eran más fuertes que el amor y la fe. Tu bien debe construirse sobre la roca de la fe intrépida. Los ideales se harán realidad si se mantienen sin vacilación. Es inútil decir que tenemos fe y luego actuar en sentido contrario. La acción impresiona al subconsciente, y si huyes de una situación, correrá detrás de ti. La única forma en que puedes neutralizar el miedo es acercarte a lo que temes. La autocompasión es uno de los pecados capitales. Pobre de mí, es la peor afirmación que puedes hacer, ya que te desconecta del poder interno, y tendrás cada vez más razones para compadecerte de ti mismo. Doy el ejemplo de una mujer que vino a mí, sintiendo que estaba descuidada y olvidada de todas las cosas buenas de la vida. Le di su afirmación, no hay nada demasiado bueno para mí. Ella lo repitió cientos de veces, y de repente, las condiciones comenzaron a cambiar. Amigos amables e influyentes llegaron a su vida y se abrieron nuevas oportunidades para el éxito y la prosperidad. Más tarde se le dio el deseo de su corazón, que era ir al extranjero y estudiar música. Bruce Barton dice, existe el peligro de lamentarse por uno mismo. Regrese a esa inteligencia infinita, el gran mago, porque abriré un camino en áreas silvestres y ríos en el desierto. Lo compararé con un hombre sabio, que edificó su casa sobre una roca. Mateo 7 y 24 Lección 10 Todo lo que la cuarta dimensión ofrece es suyo. Obtendrás resultados mágicos cuando realmente le des a la inteligencia infinita derecho de paso. El mundo de la cuarta dimensión es el mundo de las ideas perfectas. Cuando esas ideas son establecidas en la conciencia, ellas deben aparecer en el exterior, ya que el mundo es pensamiento cristalizado. La mayoría de la gente ha cristalizado condiciones erróneas, ya que ellos han servido al miedo en lugar de a la fe. Se necesita una gran cantidad de imaginación para creer que la vida puede ser perfecta, libre de todas las experiencias desdichadas. Entonces, cuando lo creas, se necesita un gran esfuerzo de voluntad para seguir creyendo cuando todas las apariencias exteriores están en tu contra. No juzgues por las apariencias. Todos los milagros están fundados sobre esta idea. Podemos cambiar las condiciones únicamente a través de no creer en, o ser imperturbable ante, las apariencias. Le dije a una mujer que estaba bajo una gran angustia, ninguna de esas apariencias te engañan. Eso se apoderó de su conciencia, y el plan divino de su bien ganó. Ya no podemos tener la fe de un campesino, debemos tener una comprensión de la fe. A través del conocimiento de la ley espiritual, controlamos la situación. Al hablar con una estudiante que estaba confrontada por un problema financiero, le dije, mantente aparte y deja que Dios lo haga. Ella respondió, eso es todo lo que hay que hacer, y pronto un nuevo canal se abrió para su suministro. Sí, eso es todo lo que hay que hacer. Deja que Dios lo haga. Después de todo lo que habrás leído y estudiado de metafísica y filosofías antiguas, etc., encontrarás que ellas están enseñándote sólo una cosa, dejar que Dios lo haga. Las filosofías del este dicen, deja que el guerrero interior gane la batalla. Incontables veces esta idea aparece en las sagradas escrituras. Los indios norteamericanos creen que el gran espíritu es la fuente de su poder. Una mujer que visitó a los indios me dijo que ella había entrevistado a un indio que había corrido todo el día llevando un mensaje. Ella le preguntó si él no se sentía fatigado. Él respondió, yo no cansado, gran espíritu en mí corre. Creer en Dios debe llegar a ser un hábito, y a veces lleva un largo tiempo formar este hábito. Estaba inspirada por leer acerca de Omaha, el famoso caballo de carreras, en el periódico. El artículo decía, Omaha ha corrido una milla antes de ponerse en marcha. En una de mis charlas dije, hay un montón de home house en esta habitación. Todavía no habéis logrado vuestro paso espiritual, pero veo que todos ganáis vuestra carrera en el giño de un ojo. A menudo el descontento te retiene de dar tu paso. Estás insatisfecho de ti mismo y de las condiciones. ¿Desearías ser alguien más? Qué maravilloso sería ser una estrella de cine o heredero de incontables millones. En uno de mis viajes a Londres, vi anunciado el maravilloso título de una canción. Se llamaba, Me hacen cosquillas hasta la muerte, soy yo. El primer comienzo hacia el éxito es estar agradecido de ser tú mismo, y saber que el suelo en el que estás es tierra santa y que tú te expandes hacia el plan divino de tu vida. En el plan divino, todo deseo justo del corazón es satisfecho. Tú eres el protagonista de la película de tu vida. Tú nunca coges el asiento trasero en la cuarta dimensión. El plan divino se desarrolla siguiendo la intuición. Claude Braden dice, Vivir intuitivamente es vivir en la cuarta dimensión. El camino mágico te guía fuera de la casa de la esclavitud hacia tu tierra prometida. Este es el camino del destino, donde tus fracasos son transmutados en éxito y las desventajas demuestran los escalones. Escuché la siguiente historia en la radio, la cual da un maravilloso ejemplo. Un hombre que no podía leer ni escribir trató de obtener el puesto de conserje en una escuela pública. Lo rechazaron a causa de su analfabetismo, por lo que un amigo le consiguió un puesto vendiendo cigarros. Tuvo mucho éxito, vendió cientos de cigarros y depositó el dinero en el banco con la ayuda de un amigo que escribió las boletas de depósito. Después de varios años, descubrió que había depositado 30.000 dólares y decidió sacar algo. El cajero le dijo, Escriba un cheque por la cantidad que quiere sacar. El hombre respondió, No puedo leer ni escribir. El cajero estaba impresionado y exclamó, Por Dios hombre, usted ha acumulado 30.000 dólares sin una educación, ¿dónde habría llegado si hubiese sido capaz de leer o escribir? El hombre le respondió, Habría sido conserje en la escuela pública número uno. En la esquina de Idepark en Londres, a las personas se les permite montar plataformas improvisadas, juntar una audiencia y expresar sus puntos de vista sobre cualquier tema religioso, político o personal diciendo justo lo que ellos desean con respecto a la familia real, etc. El gobierno piensa que es una buena forma de permitirles desahogarse. De paso, me detuve a escuchar a un pobre individuo desamparado que estaba gritando a pleno pulmón, No hay ningún Dios, y puedo probarlo. Yo pensé, Nunca has probado a Dios, sino no estarías donde estás. Si hubiese tenido una copia del juego de la vida y cómo jugarlo conmigo, ciertamente se la habría dejado en su plataforma improvisada con una bendición. Probamos a Dios con una fe activa, la cual echa a volar todas las apariencias adversas. No hay nada excluido en la cuarta dimensión. A menudo me han preguntado, si la inteligencia infinita suple todas tus necesidades, ¿por qué es necesario rezar por cualquier cosa? Yo respondo, porque esa es la ley. El hombre ha de hacer el primer movimiento. Tú has de presionar el botón para encender la luz eléctrica. Muchas personas nunca hacen grandes demandas al suministro universal. Piensan que es pedir demasiado. Una mujer vino a preguntarme, ¿está mal pedir por las cosas que realmente quieres, o deberías pedir solo por las que se necesita? Yo le respondí, ¿cuáles son las cosas que realmente deseas? Ella respondió, amor y belleza. Yo le dije, si tú las deseas, son necesarias. Cuando tienes la idea fija de que solo hay un poder en el universo, todas las apariencias de maldad desaparecerán de tu mundo. Los problemas vienen y crecen en la dualidad de bien y mal. Al obtener una demostración, debemos saber que la inteligencia infinita es el único poder. El mal proviene de las imaginaciones vanas del hombre. Estaba en un restaurante con una amiga que se derramó algo en el vestido. Ella estaba convencida de que iba a dejar mancha. Yo dije, vamos a hacerle un tratamiento, el mal es irreal y no deja mancha. No quedó la más mínima mancha en el vestido. En la cuarta dimensión, el mal jamás ha sido registrado. Solo está en tu mente que el hombre experimente pérdida, ausencia, fracaso, enfermedad, dolor, etc. A menudo las personas pasan por la vida sintiéndose resentidas y desagradando a una persona en particular, manteniendo así la situación infeliz viva y dañina para la mente, el cuerpo y los asuntos. Una mujer vino a mí llena de resentimiento hacia su sobrina. Lo que sea que hiciera su sobrina la irritaba. Ella dijo, todo lo que puedo pensar es en lo mal que mi sobrina limpia su plata. Parecía un asunto trivial, pero estaba reaccionando sobre ella en forma de reumatismo. Le dije, envíale amor y buena voluntad, y no le des ningún consejo. Deja que la sabiduría infinita la ilumine y dirija. Para su sorpresa, su sobrina le dio a la plata un maravilloso brillo y cambio en muchas formas. Obtendrás resultados mágicos cuando realmente le des a la inteligencia suprema el derecho de paso. La marea ha cambiado para quedarse, ya que Dios tiene el derecho de paso. Di esta afirmación cuando estaba de hablante en California. Un hombre en la audiencia vino a verme después de la conferencia y dijo, esa es una afirmación maravillosa. Soy un ingeniero, y sé lo que es tener el derecho de paso. El deseo es un tremendo poder y debe ser correctamente dirigido. Puedes desear cosas y condiciones erróneas, entonces para darle a la inteligencia infinita del hecho con respecto a ti, debes decir, deseo sólo aquello que Dios desea a través de mí. El deseo erróneo se desvanecerá y será reemplazado por las aspiraciones correctas. Así cuando mires atrás dirás, gracias al cielo no tuve las cosas que deseaba a los dieciocho, o deseo no haber tenido las cosas que tuve a los veintidós. Te aseguras que tus deseos son infalibles diciendo, deseo que las ideas divinas únicamente pasen bajo la gracia y de forma perfecta. En el juego de la vida y cómo jugarlo dije que salud, riqueza, amor y la perfecta expresión de uno mismo es el cuadrado perfecto de la vida. Ve primero la cuarta dimensión, y el plan perfecto de tu vida sucederá. Llenarás el lugar que puedas llenar y que nadie más puede llenar. El deseo justo del corazón, no importa cuán extravagante o aparentemente inaceptable, te será añadido. Pide, y se te dará, busca, y encontrarás, llama, y se te abrirá. Mateo 7, 7 Fin Si este material fue de tu agrado, déjanos un like o comentario y también suscríbete a este canal. Hasta una próxima oportunidad.